No sabemos de nada, opinamos de todo Y si algo no cuadra, buscamos el modo No nos resignamos a estar encerrados La vida es el viaje y vamos parchados La mesa de trabajo Un gordo y dos flacos opinan acá Prendeme este micro que voy a estallar El mundo está loco y la realidad Siento que me va a atrapar La mesa de trabajo La mesa de trabajo La mesa de trabajo La mesa de trabajo Yo creo que quedó bien Estimadísimos, habituales, los fieles de la mesa de trabajo Los nuevos, porque también de pronto alguien va a llegar nuevo Y ya va a encontrar un especial ¿Por qué va a encontrar un especial? Porque hoy vamos a hacer algo diferente Hoy decidimos saludarlos antes de empezar todo Hoy decidimos no trabajar Que no denote que no tenemos programa Que nos borró el episodio que iba hoy No es cierto Hoy decidimos recoger lo más polémico Así que si usted es de las personas chismosas Y usted es de las personas que le gusta el escándalo Este es el momento preciso Como nos daña justo el de Gina Calderón Estas son las escenas borradas Es un episodio de escenas borradas Y muchas gracias de nuevo para todos Los que ya estaban Los que han compartido contenidos de la mesa de trabajo Vea, los amamos Hay clips con mil compartidas Yo no había visto eso Tenemos un editor que es una persona muy conservadora Que es una persona de una moral muy férrea Digamos que nos cuida Pero lo que nos ha cuidado Nos va a destruir en este capítulo Porque es lo que no había querido mostrar en otros Hoy vamos a hacer una pequeña compilación De los momentos que no han salido en los otros O sea, pasadito Muy sexoso O sea, si usted nos ha dicho en algún comentario Ay, pero usted habla mucho de sexo Pues en este sí que más Tía, tía, córra ya Córrase ya, vaya Hasta aquí Apto para las tías hasta aquí Vamos a empezar a responder Las preguntas del público Es que ni siquiera fuimos nosotros Es la gente que va mandando ese tipo de cosas Y que los entrevistados que hemos tenido Han respondido Y nos los hemos mostrado Por cuidar su reputación Pero ahora no Ahora que se tengan, señores Porque vamos a mostrar Todos los disparates que dijeron ¿Se acuerdan? Nos llegaron muchos comentarios Que, ay, ¿cómo terminan el programa de Claudia Babamona? Sí, nos parece un irrespeto Que hacían una marcha y todo Y es que, ¿qué irrespeto? La gente que quería saber ¿Qué dijo Claudia Babamona? Acerca de los carros Volvo Aquí está la respuesta Al final hablo de todo Y como cortamos el programa Y ella respondió otras Para la gente que vino Pues es el momento de que vean eso Así que Bajen esa arepa del fogón, muchachos Apaguen ese arroz Porque aquí nos vamos a quedar un rato Bienvenidos a Escenas no vistas De La Mesa de Trabajo Disfrútenlo Son muchas preguntas Y yo sé que ustedes se tomaron el tiempo De escribirla Vamos Claudia Pero no es con contrapregunta No, vamos, vamos Nos quedamos callados Intentamos Claudia ¿A cuál de los tres le tenía menos fe? A Frank Eso, respuesta Claudia Entre esos tres platos ¿Con quién? Te casas Te comes Y matas Me caso con Chicho Me como a Adrián Y mato a Frank Gracias Colombia Gracias Colombia Gracias Total Porque casados nos comemos pues también Alguna cosa Ya son benditos Para Claudia De todas las temporadas De De todas las temporadas De Masterchef ¿A quién le traías ganas? ¿A quién le traías ganas? No a nadie Diga que a mí Y para que No, no Con usted me case Pero sin ganas ¿Cómo así? Chicho No es por nada Pero llevas tres Frensionidas O sea, yo las he tenido Porque es que es un amor distinto Es un amor filial Yo sé cómo es la vuelta Porque nunca has trabajado En la competencia Porque siempre He estado Con el canal IRCN Y soy fiel A quienes me dieron La primera oportunidad ¿Cuál de los tres? Chicho Adriano Frank Es su participante Preferido Tu vas a responder eso Sí Diga que los tres No porque dice Acá fue muy enfática La persona que escribió Debe responder Y escoger solo uno Subrayado Diga que Frank Que fue el primero Ay no No, yo solo fui a cocinar Claudia Simón es igual de peludo abajo Que arriba No Uy hay gente La gente Se pasa De verdad Ah la gente La gente Se les entrega un lapicero Y la gente Hueputazo Ah no Pero eso no era para mí Para Chicho Adriano Y Frank Y Manu Responde rápido Y ya Rápido En algún momento De las grabaciones Tuvieron malos pensamientos Hacia Claudia ¿Cuáles? Obvio Sí Otra vez ¿Cuáles? Ay que Dice Claudia Me acuerdo mucho De una pinta Que llevo una vez Que era una falda La de la final Fue muy guau Muy Increíble De verdad Ah ya No la que te pusiste En la final En la final De nosotros La pinta En la final Claudia No jodas También Yo vi Yo Ay Adrián No es que Me debato Porque hay gente Que no piensa eso En algún momento O sea Yo todo el tiempo Sí Claudia Es cierto Que tenías Una relación Oculta Con J. Mario Ya gente Tan rara O sea Levante la mano El que escribió Esta pregunta Levante la mano El que escribió Esa pregunta Es la mejor pregunta Que han hecho En esta mesa De trabajo Sea valiente Yo creo que el que Está grabando Ah pues que Hay varios grabando Ah Que Jota Mario Jota Mario Es igual de peludo Arriba Que abajo Era Que pregunto No No Pero en serio O sea Falta de respeto Carajo Buena pregunta Sea valiente Levante la mano El que escribió eso O es enlo al agua Está por acá Está por acá La de la camisa azul Es que saqué el mental No 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 Ella dijo que no Que ella no sabe escribir ¿Cuál ha sido El participante Más insoportable De reality Frank Yo tengo otra opción Nada pero Ah eso es para ustedes ¿Quién es tu polvo platónico? Uy no amor Es que polvo platónico Un aplauso para Claudia Hay una sección Que se llama Disculpenme la preguntica Que nunca hemos dicho Esa es la gran sección No Simplemente es que Sacamos una pecera Con preguntas De la gente Que viene aquí Que es gente realmente De mente De mente Muy Muy insoportable Pero yo no los entiendo También uno quiere coger Un famoso Y Hurgarle a ver ¿Qué va a soltar? ¿Qué va a aflojar? Nos han preguntado Cuánto nos mide Que a quién Que a quién Nos mandamos De Masterchef A quién Con quién se casaría A quién mataría Y a quién se comería Es algo así A mí me ofende Es cuando Nos vemos en desventaja Porque por ejemplo En el de Tostado Nos preguntaban Cuánto nos medía Y me fue Una conversación La que La pregunta Era para él La pregunta Era para él Una conversación De la cual Había que retirarse A tiempo Hubo que Y Todas estas preguntas Muchas de ellas Las editamos Entonces Es el momento Que la vean Es el momento De generar Titulares En los periódicos Y los portales Amarillistas Es el momento De mostrar La cara oculta De nuestros invitados Sobre todo Nos vamos a dar cuenta Si este episodio Les gusta mucho Con los likes Y los comentarios Que hagan ahí Si hay mucho Mucho Soltamos otra tanda Que esas Si son Mejor dicho Todavía Aún más Pero tiene que pasar Por el filtro De este Que su like Y su comentario Depende Compartida también Además Están preguntando Preguntan en redes sociales ¿Dónde se ve? ¿Cómo se ve? Para que usted no se lo pierda Active la campana Es todo Ahí está Vamos No más Bueno Dos preguntas Pueden decir paso Porque está potente ¿Con cuál participante De Masterchef Se casaría? ¿A cuál se comerían? ¿Y a cuál matarían? ¡Ay, hijo de puta! Están enfermos Están enfermos En serio Voy a aprovechar Este momento Para hacer algo ¿Me preguntan a mí? Que nunca Va a ser algo Que nunca he hecho En la mesa de trabajo Y es pedir licencia Para orinar Esa pregunta Me dejó Bueno Yo Me casaba Repítela ¿Cuál es la primera? ¿Con qué participante De Masterchef Se casaría? Yo Con Ramiro Meneses ¿A quién se comería? A Carolina Gómez ¿Y a quién mataría? A Carlitos Porque es mi amigo Y él me perdona esto Zafé esa pregunta, amigo Siguen ustedes Dura A Carlitos Te mataría a besos Va a ir a orinar De verdad Esta fue ¿Cómo es? Venga yo Voy a partir ¿A quién Mataría? ¿Con cuál se casaría? ¿Con cuál se casaría? Uf ¿A cuál se comería? Puta la pregunta En el momento Que me están preguntando Además Pero me quiero casarme Nunca más Bueno Unión libre Frank Vaya Vaya pensando Yo voy a pensar rápido Quiero decir la verdad Yo lo tengo En una de las opciones Pero es que no Yo con Carpetir Me casaría Me lo comería Yo estoy esperando El papayazo Cuando hacíamos el programa Juntos La gente decía Pero por qué Se apretan siempre Porque Endry Endry Le apostó Dos de esas También a Adrián Endry aquí Lo dijo Endry dijo eso Y Endry le mandaba Unos abrazos A Carpetir Endry se ponía nerviosa Cuando yo iba ¿Se acuerdan? Y transpiraba Pero ya Dígame ¿Con cuál se casaría Cris? ¿Con cuál me casaría? No, no, no Porque estoy pensando En algo serio Casarme ¿De quién te divorciarías? O sea, por ejemplo Yo amo Con locura A Carla Ok Pero no podría Vivir 30 segundos Con ella Y la amo Con locura O sea Acabamos de grabar Una cosa juntos Y la adoro Pero Qué paciencia Entonces por eso ¿A quién? ¿A qué? No, sí No, no, no La mato No, la quiero demasiado La quiero demasiado Pero es que le puedes hacer todo esto Pueden casarse Comen y la mato La última temporada La última temporada Que es la que me queda más clarita ¿Con quién te casarías? ¿A quién te comerías? ¿Y a quién matarías? Mira que mucha gente cree Que yo tengo algo con ella Con Clau Y lo dicen Y somos muy amigos Comimos juntos En mi casa hace muy poquito Y es alguien que Nada Nada No, no Entre dos tan hermosos No se pueden aparear A ver Mataría Mataría a Fran Claramente Carpentier Uno lo coge de acá Y no chilla Un pedigrí Jue puta Nace caminando Por el bien del mundo Nos quedan tres minutos Ya, dígame otra Mientras tanto pienso Hago otra Porque no sé No se me ocurren Es que de verdad No me acuerdo Yo les voy a decir una cosa Yo ni siquiera Cuando termino Creo que Dejo de seguir a todos Le voy a explicar una cosa Porque nosotros Tenemos una relación Que nos vemos todos los días Y es como terminar Es como pasar Con una profesora Que pasa el niño De primero a segundo Ya seguía ahora Con los de primero De ese año Entonces ya los otros ya Y creo que de amigos De Masterchef Tú 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 más o menos Porque no hiciste En la tarea bien No, ustedes tres Peter Alveiro De mis amigos de Masterchef Peter Alveiro Ramiro Carla Cristina Campuzano Y mierda Se me está quedando gente Pero yo creo que no caben De los Cinco temporadas Son cien No más Doscientos Doscientos Por ahí Son diez Son diez Son diez que son Con la gente Con la que yo me sigo hablando Están locos Ahora que no está grabando Saque una Y verá lo que dice No tiene que responderla Saque ya Yo quiero sacar otra Con curiosidad Mira Saca Venga Claudia Babamón Sacó todas las preguntas Y las respondió Todas así A lo bruto Ya voto esto De una La pregunta es para los cuatro En serio Este man Tuvo mucho tiempo Libre Si alguna vez Una persona del mismo sexo Les ha pedido Tener relaciones sexuales Y si Y si se han sentido Tentados Incluso lo harían Por dinero O sea Este man ¿Quiere decir eso? Incluso lo harían Por quinientos mil A mí esta me encanta Porque esto es una muy buena pregunta Para la gente Que tiene mucho pudor Cuando estás saliendo Con una novia nueva ¿Al cuánto tiempo Es adecuado O decente Hacer popó En su casa? Está bueno Que estás acordando Que todos Muchachas Todos los hombres Nos hemos hecho esa pregunta Pero respondámosla Yo sí quiero abrir el debate Eso depende de la necesidad Del nivel de cajada Que tengas Porque si las dos semanas Te coges una vaina Bien fuerte Tú vas Sí No pero La primera es Muchachas También De la primera pregunta Todos los hombres Nos hemos conflictuado Con eso ¿Usted por cuánto Daría culo? Y todos Han dicho eso No si un jeque Me da un millón de dólares Yo de una Ahora Nos tenemos mucha confianza Que creemos que un jeque Con un millón de dólares Que se puede comer A Ricky Martin Se lo come a uno Y el popó Yo creo que A los dos meses Ya es un momento A los dos meses Ya uno Ay si te coges una Descarga brava Y a los 15 días Ah No tiene que ser No 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 es muy difícil Muy difícil No sé qué dice ¿Cuál es el tiempo? No yo desde el primer día Realmente Y O sea yo entro al baño Salgo y le digo Mira esto no va a funcionar Y nos vamos ¿Qué dice Frank? Dos años Más o menos Yo soy muy pudoroso Mari que me da Me da cagada Dos años Pero eso ya no es una novia Una tía Una cosa así No no tengo pregunta No tiene pregunta Entonces tengo esta Que es la mejor Con eso terminamos Para todos ¿Cómo se imaginan La posición sexual? Abro comillas El ocho arrugado ¿Y a quién se la harían? ¿Cuál es el ocho arrugado? Qué pena la pregunta ¿Cómo te la imaginas? ¿Cómo te la imaginas? ¿Cómo te imaginas El ocho arrugado Y a quién se la harían? Bueno ve Mira primero coges la maca El ocho arrugado Mira matemáticamente pues me das Que los dos estemos en cuatro Pero no sabría cómo arrugar la vuelta No hay uno que está arrugado solo ¿Cómo te imaginas el ocho arrugado? No yo creo que es en cuatro Pero a una edad avanzada Pero los dos en cuatro Tienes como que ojo ojo Porque nos fuimos de culos Para todos ¿Quién es el más feo de la primera fila? Hijo de putas Ay gonorrea ¿Pero qué es eso? Eso es algún resentido en general Hijo de putas Hable todos a ver ¿Qué es el hueso? Feo feo no Pero No porque gonorrea esa pregunta No No Esa no es la razón Es el más feo de la primera fila ¿Quién tiene la belleza más exótica De la primera fila? Eso sí ¿Por qué la primera fila es eso? ¡Ah! No, usted nos va a salvar Última pregunta Antes de llamar al invitado Pregunta para Chicho ¿Se le cayeron las huevas Con el slip gástrico? Las respuestas ahí las tengo Yo ya sé de dónde viene esa pregunta Los huevos Las huevas Ah, perdón No, pues yo no sé qué se le cayeron Como es que un día vaya por el centro Y dije Hijo de putas ¿Qué las hice? No sé Se descolgaron Ah, se descolgaron No, desde niño A mí me bajaron perfectamente ambas Desde niño Desde niño, sí Bien Huevón Campanero Sí, no es normal así Pero es que hay un momento Donde la huevita Como que se contrae Ah, cuando hay frío Y ese cuero es duro No, pero ¿Cómo así? Venga, venga ¿Qué tanto usted las toca en el momento? No, pero ustedes no han sentido eso Cuando se le contrae Dura Usted nunca se ha hecho el auto Pero no necesariamente Ya me lo acudí Ah, sí No, pero venga Espere un momento Que ahí sí quede con una duda Las huevas no son así Así de grandes, no Pues estoy enfermo Pues no cuelgan Pues sí Pero Pero con la rebajada Así como la piel te queda Como las huevitas No, ve La piel está bien La piel de las huevas no ha adelgazado Pues está normal Pero la piel ya está pegando un poquito mal Las tetas sí están en desastre Va a ser difícil Bobo Sí, va a ser difícil No puedo mostrar porque No, no se censura YouTube Pero al final me puedo levantar Yo te tapo el pezón No, no se censura Pero entonces cuando terminemos de grabar Nos muestra Cuando terminemos de grabar Voy a levantar Eso para la gente Que está viendo esto en YouTube Eso es lo que se gana La gente que viene Y puta acá Verme las tetas a mí Qué premio tan ingüento Yo no sé por qué aplauden a la gente Claudia, hágale sin miedo ¿Han tenido una relación con alguien Significativamente menor? ¿Colágeno? Sí, yo sí Yo he dicho eso Y no lo recomiendo No lo recomiendo Porque tiran a matar Responda pues Tiran a matar 15 años mayor era Tiran a matar Ah, pero estabas comiendo pensionada No, ella era La que estaba comiendo pensionado Era ella Yo era 15 años mayor Ah, yo iba a decir lo respondiste mal Porque es que estuviste con alguien menor ¿Cuál ha sido la mayor diferencia esa? 15 años ya Y Adrián No lo vuelvo a hacer Adrián ¿En qué año estamos? Mentira, no Como 13 13 ¿Y todo bien? Una vecescita nomás Es que no sé Pues que es una relación ¿Y tú? Como 12 menor Ah, me siento Vi a la graduación No, me tiran La cuyente Se estaba graduando del colegio Claudia y usted Para Claudia ¿Sabes? No, no, no La misma La misma La misma Vamos con la misma La misma Pero acá dice para Claudia No importa No, no, no Vamos con la Margarita Rosa Está pendiente de esta respuesta Ella es la que Esa es ya la que tiene que responder esto ¿Sabes si alguno de los tres Para Claudia Ok ¿Sabes si alguno de los tres Tuvo alguna aventura Con Otro participante? Sí, sí, sí Sí, ¿con quién? Con nadie Ah, eso sí Uy, qué susto No, pero es verdad El ahogado Me paré muy fuerte Pero hagámosla Para que la gente escuche La clase de enfermo Que escribió eso Acá hay una gente Que está realmente traumada Vamos a hacer un espacio Porque esto tiene que tener Una Un comité editorial Para saber si la Si la tiramos al aire o no Entonces hago espacio Hago la pregunta Para todos De Respuesta A o B ¿Qué escogerías? Uy, fue puta Tener relaciones sexuales Con un hombre O con Natalia París Pero lleva muerta Treinta minutos Marica, yo quisiera saber ¿Qué escuta se escribió eso? Nos fuimos muy a la mierda O sea, si nos pasamos Cinco pueblos No, marica ¿Esto qué fue? Pero rápido Es que tenemos No, todavía está calientica ¿Qué fue? Y la gente aplaude ¿Qué será más? Responda Responda, Adrián Rápido No, yo sí adelanto Ese examen de próstata Natalia París Después de tostado No, van a cerrar el programa Yo creo que No, jue puta Yo también Con un man Emanuel Muy bello Emanuel Emanuel hermoso Emanuel Y huele muy bueno Y nos contó Cuánto Le pagaron En Masterchef No, no solamente Cuánto le pagaron En Masterchef Cuánto le pagaron En Masterchef España Exacto Qué ganas de ser español Me dio Emma, hay una cosa polémica Vamos a ver Hay que ponernos Hay que ponernos En situación Porque si no va a aparecer Una cosa que no es Tampoco ¿Cómo descagarla? Dale Emanuel Bienvenidos a la mesa de trabajo Esta sección se llama ¿Cómo perder 100 millones De la cláusula de confidencialidad? Entonces Yo tenía Una cosa apalabrada Con la gente del programa Por si acaso me salía Un proyecto importante Y tenía por ahí pendiente Una película Que para mí era muy importante Porque era de un amigo mío Entonces cuando llegó El momento Del rodaje de la película Yo pues dije Que me gustaría Saber Si en un momento dado Yo podría salirme De alguna manera Del programa A lo cual la respuesta Fue que no Y yo tenía un rodaje De una película Muy importante para mí Entonces Lo que pensé Es que en el siguiente Reto de eliminación Iba a hacer un plato Que fuera prácticamente imposible Entonces no sé Si os acordáis Que era como una especie De arroz Que tenía que ir Sí, vale, vale, vale Pero ¿Cómo es que Llamar el arroz? Hay una palabra Que me gusta mucho Era un canelón de socarrat Sí Era un plato Que es de estos De estrella Michelin Y la madre que los parió Y era imposible hacer Yo sabía que era imposible Marica, uno lo que puede Enredar a una vieja Diciendo Venga, yo le hago un socarrat Yo voy ya con tanguita chiquita Realmente Soccarrat Pero puede hacer un sudado Vamos a hacer un inciso Vamos a hacer un inciso Antes dije que lo del sentido Del humor es importante Pero cocinarle a una mujer Eso es Eso no falla nunca Eso no falla nunca Pero bueno Volvamos a lo de antes Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegó el reto De eliminación Yo me di cuenta Porque ya me lo habían dicho Que si ponía cualquier cosa En el plato Pues me iban a Me iban a pasar Y yo tenía una persona Muy importante Que es este director Con 100 personas Esperándome en Ibagué Para empezar una película Y me tocó jugármela Porque no quería Faltar a mi palabra Con este amigo Que llevaba 9 años Intentando hacer su película Entonces, lo que la gente Nunca supo Es que yo Podía haber presentado Algo en el plato Y no lo presenté Entonces, por eso Estaban todos llorando En el Mal parido Y nosotros ¡Pero Ema, entregá! Dos de la vaina y arroz O sea, vos desde el principio Del reto Sabías que no ibas a entregar nada 95% Yo sabía que iba a ser Un momento muy duro Para todos Pero para mí Era muy importante Ya era el momento De salir del programa Un momento de la receta Que le estaba saliendo Y se preocupó Como hijo de puta De hecho, es la primera vez Es la primera vez Que vemos a Carla Intentando salvar a alguien O sea, hasta Carla ¡No, te vayas! Y yo con Carla Pero bueno Habéis estado los tres En Masterchef Sabéis que es un programa Muy exigente Ahí donde lo veis Son demasiadas horas Y yo ya estaba un poquito Me visteis Como soy yo En directo Y las ganas De que todo el mundo Esté viendo De una manera muy educada Pero yo ya no pude Estaba muy cansado La verdad Estaba muy cansado El programa Y era el momento De salir Uy, la mejor Invitadas Nos dejó Yo creo que es La primera invitada Que nos deja Sin casi que hablar A nosotros Nosotros éramos espectadores No, no Qué invitada Y qué lujo Haberla tenido Endry Nos mostró Que cuando dice Que ser enfermera No quiere decir Realmente Ser una enfermera En otro país Muy bello Endry Que dices Que yo nací desviada Y una vez dijo Endry Señor ¿Cómo vamos a olvidar Esta noche? Yo les dije Que hoy iba a ser Inolvidable Y eso que no les he contado Mi chiste ¿El qué? Chiste Mi chiste De la nena Jiménez Es que yo Yo le hago homenaje A la nena Jiménez ¿Ustedes saben quién es La nena Jiménez? Paisana Ustedes Bueno, es un clásico Se lo deben saber Entonces cuando A mí se me olvida Una rutina en mi show Yo he hecho un chiste De la nena Jiménez Para ir empatando Pero es que Esto Una vez Había una señora Que tenía Esto Una perrita Que se llamaba Mis tetas Entonces la señora Llegó a la portería De Mero Bar Y le dice Al portero Le dice Señor disculpe Yo puedo entrar aquí Con mis tetas Y el portero Y el portero Le dice Pues yo llevo 15 días aquí Trabajando con mis huevas Y nadie me ha dicho nada Un aplauso Para la nena Jiménez Tostado Tostado nos dejó Con ganas De ir a un bunde ¿No? Sí La verdad que sí Un bar swinger Así Él lo ha abierto Y si tampoco Tienen la piquiña Así que Sube la mano así Sube la mano así Sube la mano así Sube la mano Sube la mano así Estoy preocupado Por Adrián Siento que le está dando Como Hey Muchas gracias Por venir Esto es La mesa de trabajo Esto es Mero Bar Muchas gracias Gente Los queremos Mucho Mucho Muchas Que ibas a decir No que muchas gracias Adrián Que improvisa muy rico Jorge Zuluaga Una mente privilegiada Y decora Su técnica Con humor Su mente Es tan intelectual Tan avanzada Como vulgar En su vocabulario Que man Tan grosero Genial Pero genial Ese tipo Es un genio Y es el invitado Que más nos han dicho Que volvamos a traer O sea Casi que nos dicen Que lo pongamos De panelista De la mesa Dice Un astrofísico Estudia por medio De la física El método científico Aquellos procesos Que explican La formación Y evolución De dichos astros Según esto ¿Quién va a ganar Masterchef? No sean hijos de puta Sabía que hacen Los astrofísicos Este es el de puta Si quieren responder Dice Empieza así Esta pregunta Está más caliente Que Robledo Robledo es un barrio De Medellín ¿Cuándo fue la última Vez que se masturbaron? Ay Hijo de puta ¿Qué hora es? Uy El gran bola 8 Bueno la 8 Vino operado O sea Salió del quirófano Para la mesa Y si usted no se ha visto Ese capítulo Ya que está encendido Allá en la Casa de los Famosos Pille que ahí Va a sacar cositas Ahí nos quedó Debiendo Las cosas que pasaron En la Casa de Faustino Esprilla Que la Casa de los Famosos Es una piñata Al lado de la Casa de Faustino Un convento Bueno ahora que ya No estamos grabando Me voy a levantar La camiseta Ay 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 ¿Cómo va a ser Raye? ¿Cómo va a ser Raye? Papi pero de verdad Papi Pero a usted no le pasa Que usted cree Que tiene el peso Que tenía antes En postura Le he contado ahorita Te pasa O sea como que estás En una posición Que crees que tenés ese pedo Pero no lo tenés Eso dice la esposa Oiga pero Hágase arriba Hijo de puta Que usted ya no es gol Pero que bacano Se mal acostumbro A la despedida De Carpentier De Masterchef En ese Carpentier nos reveló Los secretos Ya como ya Ya no hace parte Del programa Pero uno no sabe Puede volver O no Él dejó la puerta abierta A nosotros Si le preguntamos De frente Porque como teníamos Compromiso Y no deje pasar 30 segundos Vaya y vea El video Y caminó Sara No Impresionante Y caminó Sara Sal de ahí Llevaba 8 meses Tiesa Queremos decir Que Sara Dame un segundo Me voy a bajar aquí Con Sara Dios Adrián Tú por favor Ve lanzando el dado Nos conocíamos De antes o algo No sabe qué decir Se le olvidó hablar Dele algo Para que hable Por favor Sara Estás con nosotros Golpeado Vuelve Sara Habla Toca la mesa Si estás acá Ok perfecto Sara mírame Pon tu mano izquierda Así arriba No sé nada De ti Sé en qué Trabajas Sé que te dedicas O algo No Sara Si esto es correcto Y digo en lo que Trabajas Te sientas Todos te van a aplaudir Y van a saber Que sí es Si no es Dí que no Y yo quedo Peor que la cara De Chicho Ya Maquilladora Sara ¿Sara? Sí ¿Sara? Sí ¡No! ¡No! Sara está llorando En ese momento Y el novio pendiente Que iban a decir Ahí Y tu novio es Camilo Él Puta Marta Yo le dije Que se carechipa Porque le escribían Se pudo haber dañado Una relación Dios Salió bien Marta La prueba fea Siente De que Los caracoles Echan baba De Marta Yo he dicho una cosa Poniendo en riesgo Mi matrimonio Que vieja Si está buena Pero buena 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 O sea De las más buenas De Colombia Pues no en vano Michael Jackson Lo notó Parece O el espíritu O el doble Un poco polémico Ese pedazo Le levantó mucha ampolla Pero nosotros le creemos Y nos llamaron a nosotros A decirnos Pero que ella Me la describa A ella No es verdad Ella fue la que lo conoció No, yo sí soy líder Yo soy líder Yo soy líder Pero no soy arbitraria Marta, vení Hay un dato Que encontramos realmente En Google Mis chistes Estúpido Ya llegamos a ese tema Tranquila, Marta Ya vamos a llegar Hágamelo de frente Pero si solo Un manazo de Marta ¿Le has pegado un man? ¿Le has dado cachetada a alguien? Una vez le doy una cachetada a uno Marta, pero en la intimidad ¿Qué? Estamos hablando ahorita De... No, es que ahorita hablamos Marta Que nos haya llegado Que en la intimidad Que me traigan el tequila Por favor Ah, bueno Tequila Por favor Pero sos así de De mandona No, de carácter En la cama O sea, sos de las que dice Ah, ah, ah Vamos con mi orden Y en mi orden Yo tengo algo Y me lo han dicho Y es un don Yo sé dar Picha buena Y recibir Sí Eso es un don Qué ordinario Pero sí, gordo Sí Yo sé dar y recibir Abro comillas Voy a escribir Uy, pero Puente en tu lado No soy solo un bandona Yo también sé recibir Pero sí me gusta mandar Yo sé dar y recibir Les voy a contar Yo tengo un juego Yo ordeno lo que voy a recibir Yo sí tengo un juego En la cama Que se llama El Muertico ¿En qué consiste El Muertico? Hasta El Muertico Hasta El Muertico Ah Hasta El Muertico ¿Muertico? Ah, don Rauchito A Jorge Rauch Don Rauch Tratamos de De llevarlo por el camino Sucio, oscuro Pero Rauch Y volvía Solo nos contó Que su fetiche Son los pies No, el Rauch es muy bonito Porque después de esta Entrevista Se hizo enemigo De Leonore Sí, sí, sí Los otros Viendo arder El mundo gastronómico Colombiano Y por ejemplo ¿Cuánto se demora Hacer un plato? ¿Cuál es el proceso? Es decir Bueno Hablemos del Alcangrejo y aguacate Que vos empezás Y empezás a probar ¿En cuánto tiempo Está normalmente un plato? Hay platos Que uno se imagina Y le salen a la primera Ah, ok Y hay platos Que me salen A los 10 años Y no estoy molestando Es verdad Porque no tenía La técnica Porque no conseguía El ingrediente Que era Por mil cosas Pero hay platos Que he tratado Y no me han salido Y después de un tiempo Los veo diferente Y ahí sí me salen Y tenés un plato soñado Pues que todavía no te da O ya calmaste esa goma De estar inventando Yo ya soñé lo suficiente Sí Platos O sea, hoy día Ya Son etapas también Yo creo que uno En su profesión Y en su vida Va quemando etapas La primera etapa Cuando uno apenas abre Su primer restaurante Uno es La energía La energía El hambre De los platos De las vainas Después viene una época Donde uno quiere ganar premios Y entonces Empieza a cocinar distinto Y después vienen Otras épocas Donde O sea, yo ya A los 53 años No estoy Día y noche En los restaurantes Esa es una decisión Que yo tomé Porque uno tiene que ir Quemando etapas En la vida también Entonces hoy día Tengo Lo que yo Lo mejor que he logrado Y lo más lindo Que uno puede lograr Es entrenar Gente buena Jacobo Jacobo es un chef Muy áspero Pero por ejemplo Jacobo ya tiene Su restaurante Ah, sí Tengo una pregunta Para la gente Que no tiene ¿Por qué? ¿Quién es Jacobo? Jacobo es Jacobo es Era mi chef Ejecutivo Hoy día está Hugo Ah, ok Pero yo tengo Muchos muchachos Que he entrenado Unos que se han Independizado Y les ha ido Muy bien Jacobo Jaibito Y hay otros Que todavía están conmigo Y esos son los que Me dan a mí La tranquilidad De poder crecer El negocio Y poder Pues ir viviendo Mi vida Un poco distinto Y Claudia Si está en otra Liga Mucha gente Incluso nos ha dicho Eso es inteligencia artificial Ella no estuvo allá Es hermosa Claudia Antes de terminar Tenemos que preguntarte Tengo que chicanear Con eso también Un día Llegó un mensaje Tarde la noche Hey Chicho ¿Qué más? Y yo Claudia Te está escribiendo Bendito sea Y me dijo Porque en una entrevista Que tuvimos Nos prometimos Bucear Ay sí Me dijo Estás listo Nos vamos para Providencia La próxima semana Dame los datos Que van los tiquetes Y ahí vamos a bucear Y yo listo Vamos Y no pude Porque tenía un show Ese día Entonces Dejaste plantar Claudia Vamos Chicho Y le voy a decir una cosa Momento de presumir Claudia solo va con chimbitas Por allá O sea Ya que me sirve El traje neopreno Ya es otra vuelta Te verías tan sexy En ese vestido Antes era una horca Ya tirada Claudia Chicho sale del mar Y lo vuelven a tirar No Lo rescatamos Claudia Su amigo Nos está mordiendo Sale Y es que tenemos 30 segundos Para devolverlo Nos muere Claudia Tenemos Ceviche Chicho Aleta de Chicho Claudia Entonces aquí es Que vamos a ir A bucear todos Voy a Voy a convocar A mis amigos Nos vemos Nos vamos Nos vamos Pero nos avisa Con tiempo Para ir Y cagarla ya Y lleve gente Muy famosa Para que Para que digan Pero yo he visto Que solo lleva chimbitas Sí pero O sea No hay una fea En las fotos Sinceramente Llévenos a nosotros Para que equilibre Hey Claudia ¿Los llevo o no los llevo? Una Nico El hombre que necesita Subtítulos El man que nació Con una isla Sí ¿Cómo va a estudiar Al frente del mar? Le dicen El Juan Duque Costello Arreglo seguido Yo todavía Le mando licor Nadie creía A nosotros Le mando yo El licor Y el primero Nico ¿Qué tiene que decir Del postre chichos? Que ese marica Nos va a emborrachar ¿O qué? Yo no Pero Nico Te agradezco mucho El buen humor allá En serio Te agradezco mucho Que no nos dejaste caer Yo siempre me acuerdo Desde ti En la final Cagado de la risa Viendo el plato De Ramiro Meneses Y estoy diciendo ¿Qué es esta mierda Que yo acabo de hacer? Y Ramiro tenía una vaina Espectacular Y tú viendo tu plato Tú no podías Esos manes todos serios Ahí volteo yo Y le digo a Ramiro Contatan al lado Que eran como los rivales Yo Carlito Ya zafamos Huevón Presentamos algo decente Miro yo el plato de Ramiro Y le digo yo Ramiro Pásele el neki A estos manes Para que le consigne De una vez el premio Y esos manes eran Tenían que estar serios Yo no podía Yo era barra risa El único que conocía Personalmente a Barragán Era Adrián Y nos hablaba muy bien Yo me declaro oficialmente Fan Recalcitrante A Barragán Después de que tú Tuve la oportunidad De conocerlo Y yo nunca Nunca había conocido A alguien que le hubieran Dado un disparo Y que sobreviviera Pues de mis conocidos Todos murieron Si tenían buena puntería Los asesinos Barragán No solamente somos tus fans Sino que somos Te queremos Te queremos genuinamente Que vas a decir Somos tus amantes Si Que señor Que tipo Que increíble Que persona tan increíble No 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 Y que programa Barragán Oíste Pero entonces Ahí la crianza Y la vuelta Fue muy dura Porque es que estaba Criado por un niño Yo gateaba con él Eso Y No pues muy difícil Porque Tras de que uno Estaba en una situación Bien dura Y la pareja También en otra situación Más dura Y uno Dura Entonces Pues no Muy difícil Tan difícil Que la mamá Tuvo que Tomar un camino Y O sea Y me dejó el niño A los dos años Ay No por irresponsable No por irresponsable Y nada Sino que de verdad O sea Tú eres un padre Luchón Sí Aquí con el tatuaje Acá Papá Luchón Sí Me tocó papá Luchón Pero igual no desconozco La labor tan grande Que hizo la mamá De mi hijo Y sobre todo Las abuelas Que son las que a veces Terminan Asumiendo ese papel Y el hermano mayor Que empieza a reemplazarlo A uno Uy marica No porque es que usted Como coge un pelado Marica O sea Uno como entiende eso Como De su hijo Y uno Marica ¿Qué hago? A los 13 años O sea Si uno no tiene la capacidad De expresar el amor Muchas veces Pues mucho menos A esa edad Tener que criar Marica Estoy Siento como si yo Viviera eso Como que fue puto ¿No? A los 15 Lo bueno es que Compraron un playstation Para los dos No Y además Lo peor era que Uno salía del colegio Yo estuía por la mañana Y tocaba Ir temprano A reclamarlo Al jardín Ya uno no podía Vaguear igual Y Lo chévere era que A veces yo lo llevaba Al colegio Y la orientadora Y todas las peladas Ay un niño Y todas felices Y entonces me ayudaban A Pues como a Como a ir llevando Porque no Uno es una situación difícil También la mamá trabajando La familia trabajando Entonces pues le toca a uno Asumir O sea que el niño Dios Les traía a los dos De una vez Nela González Yo creo que De las que hemos tenido Es la que más Es tu señora De las cuatro décadas ¿Cómo te vas a tirar No Y después de que dijo Mordicho Todo entra en la bolsa Y yo me vi con alguna posibilidad Que todo esto Cuatro picantes Vamos No Nela Nela hermosa Nela hermosa Que mujer Enamorados Hacemos un trío Que un cuarteto Con ella Ah yo para las que sea No temen Yo así sea para mirar Yo puedo estar así como Yo estoy vitrineando Gracias Yo tengo que recordar A quien se comía De los tres Ah no A mí me mataba Hasta que lo maté A punta de comidas Por esto Mira Por esto Les voy a mostrar Solo a ustedes dos Porque van a ver Esto que alguien También pensó Ya les muestro Algo que alguien También pensó Pero no ha dicho nada Ok No No entró esto Pero ahí se lee ¿Cierto? Sí Y esto no fue como Una peor cita Sino una mejor cita Cuando te volviste A ver Con esa persona En España Me voy Chao Tú me viste el celular ¿Qué hiciste? Te esculqué Por todo lado Un gusto conocerte Este señor Es muy bueno Dice pero que Yo quede como Pero María Cristina Ahí paradita Como una Chiste interno Esa fue una muy buena cita tuya Te reencontraste con alguien En una ciudad Tu favorita En España Ok gracias En Asturias Sí Cuente Pero como así Cuente que ellos Porque fue un amigo De la infancia También por eso Frank No no me pegó ¿Fue pansexual Fue pansexual también? Eh No O sea Sí Sí claro Era un amigo De la infancia Y nos reencontramos Después de mucho tiempo Y hubo conexión Qué bonita manera De Qué bonita Eufemil Después de esa conexión Hubo más conexión Ah ok Bien Fue lindo Porque fue en el pueblo De mi mamá En España Entonces había como Historia familiar Ah te pareía bonito Culiar en el pueblo De los papás Sí era lindo Sobre todo porque era invierno Ah sí Culiar en la playa En invierno Lo hiciste en la playa Sí Y no te parece Un poquito incómodo Es que tenemos un debate Con eso Porque la arenita No te raspaba Pero no era arena Era en una roca Es que las En un yate En un yate No en una roca En una roca Sí Como apoyar Bueno ya No tampoco Les voy a contar Apoyar en una roca Sí o sea Ay Imaginen Pero para hitos pues Sí claro Pero esa conexión Tallaba No Ey vení vení Si hay conexión Pero esta chimbada raspa Ese diciembre Llegaba con el Las nalgas congeladas A la casa Ah Ah siempre Pues ese diciembre Fueron varios Reencuentros Varias conexiones En la piedra Pues es que fue mi novio Después entonces Ah bueno Ey te gustó Pasaste bueno Lo disfrutaste Es el momento De despedirnos Igual así No le haya gustado tanto Es que también Es que cuando salen flojos Son los invitados Entonces denos el like Aunque sea a nosotros Que esa es su forma De darnos ahí Como ciertas gracias Por entretenerlo un ratico Por pasar bueno Y nosotros quedamos Muy agradecidos De verdad Ponga a reproducir la lista Que es de todos los episodios Vaya a las plataformas Eso Vaya a las plataformas Y las plataformas También estamos Y comente Compartan redes sociales Muchas gracias a todos Nos viralizamos Después de viejos Y eso nos encanta ¿Cuáles plataformas También en la de verde Con negro Que solo se escucha En el spot Y también se ve ¿Y también? Sí ya se ve Sí, bueno ¿Hace cuánto no tiene? Tienen que pagar Estamos de todas las plataformas Este es un podcast De monólogos Sin propina Y con el apoyo de ustedes Seguiremos haciendo Más programas ¿A quién quieren que invitemos? Escríbanles No sabemos de nada Opinamos de todo Y si algo no cuadra Buscamos el modo No nos resignamos A estar encerrados La vida es el viaje Y vamos parchados La mesa De trabajo La mesa De trabajo La mesa De trabajo La mesa De trabajo Un gordo y dos flacos Opinan acá Prendeme este micro Que voy a estallar El mundo está loco Y la realidad Siento que me va a atrapar La mesa De trabajo La mesa De trabajo La mesa De trabajo La mesa De trabajo Yo creo que quedó bien